bienvenidos solano y bicho entonces tú ustedes hacían trabajo para obra bien ya no tengo no no iban de que para para quitarle vida a otro para matar para nada ustedes hacían trabajo para bien ahora bien más suerte dinero amarrar hombre mujer hombre para mujer mujer para hombres ahora en siete días son cuchillo eso 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 eran eso eran las actividades que usted hacía más que la mujer iban a amarrar hombres eso era lo que más nosotras se llama porque eso lo que más le gustan a las mujeres cuando están con su marido que está con otra mujer para que deje la otra mujer y te con eso eso es lo que más nosotros pero le funcionaba bien ustedes el que sabe el que tiene el misterio de verdad misterio de verdad no es copia no cobra mucho dinero no no yo cobraba depende el trabajo yo creo depende de que por lo menos un ejemplo la persona estaba para afuera el su esposo lo quería jalar eso costaba 10.000 15.000 o sea tú 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 le ha traído hombre de eeuu a mujer aquí en dominicana es cierto esos siete días 21 días yo cogía y yo no tenía que no no yo hacía trabajo mira hasta con el lado hasta con el lado de la llave yo hacía trabajo yo yo cogía agua de la llave con azúcar blanca y azúcar roja nada más yo agarraba el nombre de la persona lo echaba una botella de malta morena y lo echaba ahí lo pusiera dentro de la caja antes siete días me llamaba la persona mira ya yo te viene el resultado siga contando y así ustedes puedan ver de qué se trata mira para untar dos personas no es que usted ve lo todo va a ser tú va a ser no a donde está el sal sale sal azúcar y azúcar cuando usted ve las dos personas dos parejas de una casa tan rebelde que no quieren vivir ellos quisieran vivir bien hay amor pero hay algo que está intentando para que ellos todo el tiempo tienen guerra hay vecinos malos hay envidia hay todo ante mí yo pongo lo pareja como si fuera miel de abeja dulce como un pan en bienvenidos sean todos a lo que es su programa favorito solano tv show vamos a pedirle a que se suscriban a que activen la campanita de notificaciones y no dejen un like bueno mi gente hoy tenemos una historia que yo sé que ustedes le van a gustar porque una historia real se trata de un ex brujo un ex hechicero él era un un hechicero un brujo y él vino a esta plataforma ya me consiguió me tiró un seguidor como siempre para para que este tipo de historia sea conocido para todos ustedes así que espero que le gusten y que comenten y que le den la ya así que vamos ya bueno bueno cuál es su nombre mi nombre manolo manolo que manolo feliz vásquez ya así era que le llaman ustedes cuando tenga su altar no a mí me llamaban el brujo el brujo sí aunque ese era el apodo suyo y eso era que usted decía verdad sí señor nada ahí está la cámara cuéntame que pégate para cama como todo bueno le pido muchas gracias papá dios el señor que está cuidando nosotros y igualmente como te conseguí lo que me ha pasado lo voy a tirar en la calle para que los claros y copia ni copia ni inventar cierto y no pues así es es lo que me gusta para que todo el público todo el televidente que vea la historia vea que algo realidad continuamos buenos yo estuve un tiempo trabajando bien de bien todos los mismos derechos cuando llegó un momento me llevé de la gente hablando agarré me quemé todo lo mío cuando yo llegué a un tiempo señores no puedo no puedo hallar cinco pesos para comprar cinco pesos de abono y eso eso tú crees que eso es eso fue de porque tú que más de esos santos después cuando quemé todo como fue maldición que me cayó atrás y de ahí fallos ponerme la ropa yo tenía que esperar que era de noche para ponerme la ropa al revés por el con el sucio que tenía no tenía madre no tenía padre tenía familia nadie solo papá dios yo tenía que esperar que la mujer venía salía para yo con la chancleta para yo ponerlo en mi pie para yo salir pero no una chancla entera media chancleta en todo lo que yo tenía se fueron rompiendo chingas chingas y yo decía o papá dios que yo ha hecho estoy pagando y pero usted cree que de poco te quemó esos santos de poco te quemó esos santos porque porque le surgió todo eso que usted acaba de mencionar hermano ese como fue un accidente desde que yo quemé yo tenía dos altaúl un chiquito un grande el grande para hacer sacrificios el pequeño para trabajar suerte todos ok para que la gente entienda vaya entendiendo parte de las historias donde era que usted tenía donde era que estaba estabilizado con su con su altar yo vivía en managuayagua todo el mundo me conocen por el brujo managuayaba todo el mundo por el brujo yo ha pasado yo ha pasado mil y una ha pasado hambre ha pasado de todo un chin llegó el momento otra vez para la mujer yo decía la mujer vaya a hallar tu familia y ella me decía no en que sea agua agua de sal vamos a vivir ella agarraba un poco de sal lo echaba un vaso un poco de agua lo menea y ella lo bebía y se acostaba y yo dije vaya ya tu familia no te deja no te deja morir y ella me decía no no porque ella tenía fe lo que yo tenía en mi mano mi familia me abandonaron todo me botaron porque yo pensaba que yo era un loco pero yo yo nunca pensaba lo que yo tenía que valía valor en mi mano y ella me dio valor pero está bien otra pregunta es porque cuál fue el motivo de que tú llegaste a quemar sus santos bueno yo estaba bien de bien en mi casa bien de bien tú sabes la gente me decía no que en tu casa en tu campo te iba más mejor y yo me llevaba agarré comencé de loco a quemar en su magnífica y tú puedes mencionar el nombre de los santos bueno yo que me yo tenía sanmiguel anaiza le dicen gran toro le dicen callabozú y que de nivo que de nivo el barón del cemiterio todo eso todo eso yo trabajaba trabajaba más con guardia y con gran toro le dicen callabozú entonces cada esos santos desempeñaban una labor en lo que es la brujería la hechicería si caramiterio caramiter un trabajo caramiter un trabajo tú venían de mí yo hacía trabajo con tal misterio si es callabozú bueno callabozú con callabozú y con cuál con cuál es más de esos santos fue que tú te ejerció usted hizo más usted hizo más trabajo no trabajo con que de con que de porque yo soy abólico a los muertos soy abólico a los muertos sin el muerto no trabajo y es abólico ya pero lo que yo quiero saber y el público también tiene que saber el el sentido de tu historia es porque usted sabe que está esta plataforma la ve muchas personas y usted tiene que detallar bien detallar bien como usted se ha sentido de poco te queremos los santos el motivo en realidad si usted no le iba bien en eso o que porque es como si por lo menos esa persona que le dijeron te quemas usan esa gente no está como usted ahora no y entonces porque éste por lo menos reaccionó así porque usted quemó esos santos y porque alguien le haya dicho porque me decían que yo yo soy de barahona me decían que en barahona y me iba más bien pero yo estaba bien en mi casa para yo bien plantado que yo hacía fiesta todos los años estaba yo plan bien plantado yo me llevaba que yo iba a estar porque todo el mundo quiere es superar llegar y yo decía o el otro compra una jipeta si yo me da para comprar una bicicleta me gustó mi bicicleta y y de ahí yo comencé a romper a dar fuego yo dure tres días que dios me está escuchando dure tres días para darle candela sea el tabú que no quería quemar mandé a comprar tres botellas de gas con una botella de gasolina yo lo ligue le di fuego a ese al tabú no me quiso quemar yo tenía que cargar cargar leña porque el espiritual estaba adentro cuando te dicen así me pero misterio un misterio es un muerto cuando la persona se muere tiene 30 40 años ya no muerto más no 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 esa persona viene eligiendo una persona para subir en su cabeza ya ese es mi patrón entiendo es el misterio es un muerto que hace un misterio y de ahí mi hermano como yo te dije yo pasé mil y una yo pasé mil y una te dije yo yo pasé hambre pasé caramidad y qué tiempo qué tiempo tú tienes que tú quemaste esos santos cuánto tiempo hacer eso eso va a tener un año un año un año un año hasta hasta el sol de hoy hasta el sol de hoy te oye auxilio hasta el sol de si yo no hablo nadie va a saber si yo no digo que tengo hambre nadie va a saber que tengo hambre soy yo que tengo hambre está bien pero y cómo te ha ido cómo te ha ido con tu cliente que tú tenía ya que tú estaba ya establecido bien trabajando eso de hechicería los clientes tuyos que te han dicho bueno los clientes me llamaban me daban trabajo yo hacía el trabajo el trabajo comencé bien de bien a los tres cuatro días se cae el trabajo me llaman hágame esto su través de bien yo lo llamo como va todo bien a los cinco o seis días se cae para atrás porque la fuerza mía la fuerza de trabajar el alcaúl sin el alcaúl no puede trabajar o sea tú tenías un ataúl también en lo que el altar si ese alta ola encima de esa alta ola que yo trabajo y que significaba ese ataúl en lo que es en lo que era ese altar que cuál era el trabajo que desempeñaba ese ataúl bueno ese ataúl estaba asientado el espiritual adentro es el muerto que estaba adentro del alcaúl cuando yo lo quería llamar la mamá yo tocaba el alcaúl tres veces tac 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 y de ahí yo no sabía ni adelante ni para atrás no sabía nada yo era como un ciego o un nudo ya entiendo y entonces la vida tuya cómo ha cambiado un ejemplo tú sabes que a veces esos santos tengo yo entendido por la historia que yo he escuchado cuando tú que mesos santos la vida tuya se voltea o sea todos todos se va porque que algo que que si por lo menos tú tienes unos santos tú tienes que por lo menos e investigar bien para tu poder deshacerte de eso porque yo eso como un negocio es como un compromiso entiendo yo que eso entiendo mi hermano como yo te digo yo no me siento bien a veces yo tengo idea de envenenarme de matarme en la esposa mía que me dice no no yo bajé para barraón a vivir porque nadie sabe por qué yo fui fue porque yo quemé a llegar yo par de días yo comienzo bien de bien cuando llegó tres cinco días estoy pensando matando me estoy vendiendo lo mío empeñando lo mío para poder darle el pan a mi muchacho pero a qué llega eso que tú tengas que vender y empotecar y empeñar los tuyos porque no sé nada yo desde que nací yo no ha hecho nuestro trabajo no sé otro trabajo ese mi trabajo es el todo mío no crees tú que eso ha sido uno de esos santos que uno de esos santos que tú quemaste que te ha llevado a que tú tengas por lo menos esos intentos tú quítate la vida y esa como te digo y esa y esa manera tan difícil que se te ha llegado por conseguir pan de cada día no 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 ellos me están castigando para yo volver en el mismo camino que yo estaba ok está bien y cuáles son tus proyectos tu proyección volver o cuáles son tus pensamientos no lo mío es siental como yo tuvo siental ya yo me decidí me entregue a ellos a la realidad pero va a volver a poner el atal si él con mi hermano ahí me muero yo bueno pues y le puede hacer una pregunta no no te tiene que hablar ya me dale un chancecito a la esposa mía para que hable lo que nos va a pasar nosotros un saludo para don daniel vamos a la iglesia y ya tenemos que ahí porque ya está ahí hola joven cuál es su nombre migraida feliz que usted tiene que decir al respecto con la situación que está pasando el paso suyo después que el quemó los altares bueno después que se quemó los altares mira ha sido un infierno total porque nada es como éramos antes no haya mano guayabo urbiano estable muy bien pero después que la tía de él le dijo no date para el campo que tú vas a estar cerca de tu familia y vaina que va y mejor si el agarro guarda se llevó de su tía y como iba a estar cerca de su familia pensaba no que era la cosa iba a salir diferente y después de eso eso me tiene nunca tirado durísimo pero está bien tú como esposa tú como esposa de él uno no le dice una sugerencia de que de que si él se iba a mudar para el campo porque ustedes no pensaron en llevarse sus santos para ya también yo en realidad quien me sugerió eso fue un amigo mío que lo quiero como un hermano nino me dijo piénsalo bien antes de tu viste para allá piénsalo yo le dije no puño quizá me pueda ir mejor en allá quizá pueda estar mejor como estoy aquí el mismo piénsalo y entonces donde nosotros vivíamos ahí fue que se quedan todos los espíritus entonces ellos quieren otra vez que volvamos otra vez donde estaban en el mismo sector está bien y tú como esposa de él que tú le sugieres a él que vuelva al mismo sector a poner el altar o que se muden de ahí para otro sitio bueno ajo a la y nos mudaron otra vez en el mismo sitio pero no fuéramos otra vez para allá para el campo porque allá no nos conviene para nadie los misterios no quieren estar allá y no sea que sea no vaya otra vez donde vivían pero yo sé que allá en el campo no nos quieren bueno entonces cual han sido cual han nacido eso pero por lo menos la molestia que te han recibido después que ustedes queman esos santos usted no han sentido una de noche en su casa que el que han sentido las niñas se me han enfermado yo me enfermado caigo yo él me levanta después cae la niña la más grande porque hay la media que la más chiquita damos segundo ella excusa cuando habla de caer como el que te caen de malladas de mallados de inconsciente inconsciente tienen que llevarnos corriendo patamallos y después nos revisan y ven que no era de médico y él tiene que estar buscando hojas para hacer los remedios y etcétera ok vamos a seguir conversando ya para cada paname porque país como tú te has sentido o sea tú ya te has decidido poner los santos de nuevo yo te he decidido para ponerlo de nuevo porque yo no dormía de noche hasta solo yo no duermo de noche no duermo cuando llega un distancia una hora yo oyo como una gente adentro de la casa rompiendo los platos ya yo sé por qué viene eso y ya como yo no quiero otro catigo ya yo me decidí para plantarme de nuevo otra vez está bien pero como yo vuelvo y te digo fíjate que eso me está catigando como yo vuelvo y te digo tú no ha buscado como quien dice una mejoría con otro brujo con otro hechicero para saber cuál de esos santos que te está catigando para tú saber cómo tú volver a poner tu actual tal mi hermano no puedo no puedo porque lo miren de chiquito todo lo que yo sé no es que yo no fui a escuela para eso ni estudié mi estudio salió en dios desde chiquito o sea tú naciste con eso nací con eso con papá dios mi hermano a veces nos llevamos de amigos a veces estamos haciendo vagos en la calle nos llevamos de la calle y después cuando uno toca los pies para saber lo que tiene en la mano pero manito yo te digo yo ha pasado yo ha pasado te dije yo he tentado a quitarme la vida hay algo que hay uno que algo me está diciendo mátate y a otro que me está diciendo no 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 a lo que tal vaya al infierno y otro no 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 y entonces quién tú crees que te está poniendo esa es esa mala idea en la cabeza bueno me lo misterio lo misterio lo misterio ha intentado me han chocado para que estoy pidiendo de ello que con eso no se juegue según como yo oigo que ellos hay misterio bueno y misterio malo cuáles son los misterio malos que tú tenías en el altar bueno son dos clases de misterio a un grupo que le dicen petró petró el petró es el amargo el dulce es el viernes el petró se usa martes y jueves es el petró está bien esos trabajos los trabajos que tú realizaba de brujería y eso han tenido beneficios han tenido resultados si legal mi hermano porque yo trabajo con pruebas yo te cojo dinero para comprar material después de prueba usted tiene que pagarme si tú no me paga usted va a comer tierra no 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 soy yo que va a hacer nada no ellos mismos te van a poner a comer lodo pero que si tú hacía trabajo para porque tú sabes que hay de todo tipo de brujos hay brujos que hacen trabajo para matar hay brujos que hacen trabajo para bien por lo menos brujos para para tú me entiendes sólo que yo creo que tú me explique para qué era que tú trabajaba yo hacía de todo hacía de todo pero a mí me gusta saber hacía más bueno que malo porque la maldad no es bueno háblame de suerte de amarrar un hombre para una mujer háblame de amarrar una mujer para un hombre el hombre puesta en nueva york si llegaban de mí si una mujer que vienen de mí su esposo puesta en nueva york entre 21 21 días 7 días está de cocote aquí o sea que eso eso eran los trabajos que tuvo más 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 funcionaba porque eso que hay y eso para mí eso como si fuera ponerme un trapo en los ojos y hacerlo bueno eso tuve y una mujer por lo menos quería ese hombre para ella y eso eso y está bien y que llevaba esa mujer ya que estamos conversando que esa mujer lleva para amarrar un hombre cuál era en eso eso artículo que estamos llevada para eso hay personas que que necesita ropa panty yo necesito panty nombre y apellido y a veces ni apellido con un nombre nada más es bastante porque él con el que yo estoy trabajando eso es de chiquito oye al ponerlo yo agarra el papel todo papel el nombre de la mujer y el del hombre lo pongo junto así y llamo el mitero en el alcaúl mira fulano de tal quiere fulano a base de su pie lo que fulano dice se antes siete días estaba resuelto ok ok entonces como te digo tuvo volver a poner tus cosas ya tú estás decidido yo sí igual estoy decidido a lo que venga y cuando tú lo vas a poner de nuevo bueno para el para el poner eso de nuevo tiene que ver recursos todavía no ha tenido fuerza para ponerlo como estaba porque yo hacía fiesta todos los años esa fiesta se gastaba yo no trabajaba en construcción yo no iba a echar día ellos mismos me daban me dan su dinero yo me acostaba así y yo veía el número hacia lo claro y yo lo iba a jugar pero ahí estaba mi fiesta ahí estaba mi dinero de mi fiesta o sea que tú también como brujo tú jugaba tu quiniela y tú te sacaba también si ellos me dan si ellos me daban si el número estaba caliente yo lo sabía si estaba frío yo lo sabía si el número para de para de día yo veía en el sueño que era de día si era de noche yo veía en el sueño era de noche que iba a salir a la noche a las nueve de la noche está bien a qué precio eran la consulta que tú consultaba a la persona bueno yo comencé a pasar consulta a ciento cincuenta y siete pesos yo llegó a doscientos cincuenta y siete llegó a quinientos cincuenta y siete ahí me pare yo está bien porque porque que a veces a consultas son no ni en el precio cuando no es como está diciendo cincuenta y siete y eso a qué se debe el siete está obligado es el punto sin el siete no hay nada y no puede ser setenta tiene que ser siete pero el siete sin el sino es el espiritual sin los siete pesos es mejor que uno coge los quinientos tu pueblo siete pesos ok ya ahora entiendo bueno mi gente ustedes están están mirando esto es un ex brujo que vivía de la hechicería él dice que él vivía aquí en mano guayabo y de ahí hubo un pana que lo comportó vamos a decir en buen palabra barrial y se fue para barahona y el quemó su santo y él dice que la vida de él ha sido difícil difícil vamos a seguir a seguir la historia para que él siga contando su historia para que si alguien que tiene un altar piensa que malo que piense bien lo que va a hacer porque él puede ser difícil y llegó un momento los muchachos me gritaban por la hambre miraba el cielo miraba la tierra miraba las cuatro esquinas y yo de ello decía si yo tengo mi tío en mi mano y y que tengo mi tío seguro yo no podía trabajar construcción ellos me tienen que darme la comida y así yo me daba la comida llegó un tiempo yo no veía tía no veía más y no veía el mano había nada si yo no me lo veía para cuidar mis hijos así yo pasaba la noche y yo decía adiós yo lloré llamando a dios noche y día nadie nadie decía pero dios nunca castiga a su hijo así y cuando yo veía el misterio que me tenía pero cuál es un misterio cuál como se llama el misterio que te tenía más atacado el que me tiene mata acá me tiene más atacado por un traje le dicen saca en todos sitios que yo ha pasado me dicen tú tienes problemas yo puedo tener dinero en mi mano yo puedo tener 30 40 mil pesos en mi mano yo tengo que salir a repartir obligados sin la gente sin la gente pedirme toma tú toma tú toma tú al otro día no tengo ni uno para comer ni para comer ni un pan de cinco pero porque porque el dinero se te va así como 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 si fuera agua por el traje por el traje sin ese traje y su y su macuto me tiene loco o sea que tú crees que ese santo es que te tiene que tu desperdicio lo tuyo así fácilmente así si el que me tiene así entonces tuvo tuvo toda la vida ha sido brujo tuvo tu familia todos tus hijos todo eso tú lo has criado o sea con tu altar mi hermano yo no sé trabajo con tu yo nunca he hecho un día construcción ese es mi trabajo de chiquito desde cuántos años tú empezaste a trabajar chicería bueno no te puedo hablar no te puedo hablar mentira porque lo mío es de chiquito yo nací torcido la madre mía la madre mía se llama chula él tenía misterio ese mi abuela mi vieja ese todo mío todo mío y ahí todo se derrumbó así mismo bueno joven que usted tiene más que te tiene más que aportarle a la situación que te están pasando después que ustedes queman esos misterios bueno yo le pido a dios que no dé fuerza para volver y plantar no como estaban estable para salir hacia adelante porque lamentablemente del caso como vivían o antes ya no vivimos sino entonces ustedes ustedes estaban estable ustedes conseguían su comida tenían su cliente y todo con de su misterio mi marido a mí todo lo que yo necesito es de los misterios todo todo pero después que él agarró y quemó toda esta vaina una vez igual nada 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 pero no cree usted de que ustedes por lo menos fue alguien que le hizo algo para que ustedes por lo menos como te digo dejarán esos santos atrás lo quemaran para ellos poderse en el puesto que no se han dado cuenta si hay otra gente en el puesto no después de papá dios yo sabía lo que ya tenía en la mano y después de papá dios y tú entiende un poco eso también claro también consulta consultó yo a bueno por contra mira eso fue algo difícil porque ya te estaban estabilizados como ustedes por los medios y entonces ustedes vienen a vivir para acá para esta zona y cuando vuelven para allá para mano guayabo bueno no te se desee quería no verificar y a ver el patio como está porque tiene que estar estilo monte ahora mismo o sea que ustedes no han vuelto más por ahí no no me ha vuelto ustedes van de barahona y bajaron para acá lo bajan para allá no no venimos para acá algo como que no quiere que usted como que uno para ahí porque usted ni siquiera bajaron para allá no porque queremos ir para allá para hacer un solo viaje para quedarse para allá no es verdad bueno pero vamos a desearles suerte para que ustedes vuelvan y pongan pongan su altar porque si eso es lo que los santos quieren imagínense hay que hacerlo así verdad claro que sí porque después de dios son ellos entonces tú ustedes ustedes hacían trabajo para obra bien ya no tengo no 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 iban de que para para quitarle vida a otro para matar para nada ustedes ya hacían trabajo para bien ahora bien más suerte dinero amarrar hombre mujer hombre para mujer mujer para hombres ahora en siete días son un cuchillo eso 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 eran eso eran las actividades que usted hacía más que la mujer iban a amarrar hombres y eso era lo que más nosotras se llamó porque eso lo que más le gustan a la mujer cuando están con su marido que está con otra mujer para que deje la otra mujer y te con eso eso es lo que nosotras pero le funcionaba bien a ustedes si no funcionaba y que cuesta que cuesta un trabajo ya que está un metido en el tema que cuesta un trabajo que cuesta que cuesta mi hermano tú como experto en eso la hechicería qué cuesta es ese trabajo de amarrar un hombre a tu consultorio que tú cobra por eso bueno el que sabe el que tiene el misterio de verdad misterio de verdad no es copia no cobra mucho dinero no no yo cobraba depende el trabajo yo por ejemplo un ejemplo la persona estaba afuera el su esposo lo quería jalar eso costaba 10.000 15.000 o sea tú 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 le ha traído hombre de eeuu a mujeres aquí en dominicana es cierto esos siete días 21 días yo cogía y yo no tenía que no no yo hacía trabajo mira hasta con el lado hasta con el lado de la llave yo hacía trabajo yo yo cogía agua de la llave con azúcar blanca y azúcar roja nada más yo agarraba el nombre de la persona lo echaba una botella de marca morena y lo echaba ahí lo pusiera dentro de la caja antes siete días me llamaba la persona mira ya yo te viene el resultado siempre lo que el resultado porque me imagino que si una persona está en eeuu y tú está aquí en dominicana por lo menos que el resultado los siete días por lo menos se está viendo que la persona por lo menos la llamó y algo la persona la llama si es una mujer si una mujer que hace trabajo si es un hombre decía decía me llamaban mira ya la mujer me llamó me llamo la mujer ya estamos en contacto estamos en contacto me sacó de esa banda de fuego dale más fuego y está bien sabemos que todo todo se trata de un negocio cuando tú haces un negocio con un negocio de esa magnitud por lo menos que por cierto tú pide alante para ese tipo de negocio bueno yo pedía cinco mil seis mil siete mil yo no yo no estaba trabajando para ser millonario no dios me dio ese don para conseguir el pan caradilla para tú servirle a lo que necesitan verdad si si yo hacía si yo hacía diez mil de esos diez mil yo agarraba compraba batata a renque bacalao maíz maní yo tostaba y hiciera una panchera asado y yo lo ponía arriba el altaúl y el reto que me sobraba yo le daba un dos mil tres mil pesos a la mujer el reto yo salía para la calle yo le repartía de las personas que necesitaba ok otra pregunta que no se puede quedar dentro de la entrevista como tú trabajas montado o normal así no 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 montado montado el muerto esos muertos pero quién cuál es el santo que se te monta no 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 mira qué pasa nosotros le digamos santo es un muerto que te sube nos a donde tenemos poder para hallar un misterio aún no tenemos fuerza para hallar un misterio no es un muerto que te sube ya ese muerto tienes 20 30 40 años de ese muerto usted te marcó en la hora que tú lo quieras más tú toca la caja tres veces pan 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 ahí se muerde de su vida y tú no sabes más de ahí tuve como un ciego tú como un mudo pero también es esa caja está visible todo el mundo saca ese muerto esa caja no estaba vacío no pero lo que yo te digo cuando tú entre la consulta un ejemplo yo que vaya a consultarme a tu consultorio yo puedo yo puedo percibir la puedo ver la caja como profesor donde tenemos si la no no tú no es acá no se puede abrir yo la puedo ver lo puede ver si usted lo puede ver pero esa caja no se puede abrir no no porque lo que tiene adentro usted no lo puede pero está complicado mi gente no puede ver algo complicado lo que hay dentro de la caja usted no lo puede porque es demasiado demasiado fuerte ahora dentro de esa caja yo te puedo explicar lo que tiene que lo que lleva esa caja explícale público esa caja mira cuando ese alta dulce compra se lleva en la casa esa caja tiene que bautizarlo cuando está bautizado esa caja tenemos que meterle tierra del cemiterio tenemos que meterle tierra alante del cemiterio y buscamos siete arranque está escuchando siete arranque una gallina negra un gallo negro tapado en vivo eso eso son los condimentos que están metiendo la cabeza y eso es eso eso que viene a hacer el espiritual ese que tiene el espiritual todo el tiempo con fuerza y de ahí al año cuando es alta viene teniendo un año ya ese ese arranque esa gallina y ese gallo negro ya no son gallina más no viene a hacer contacto con el muerto entiendo 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 entonces tú así ahora mismo como tú estás tú no puedes hacer trabajo sino santo así así yo no puedo hacer trabajo no 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 sin el espiritual no puedo hacer no puedo hacer el trabajo pero pero ok de que tú consigas los santos que tú consigas tu caja de muertos tuve una vez puede empezar a trabajar así mismo lo malo y a mayo obrego con suerte prepara negocio mujer para hombre hombre para mujer el hombre puede tener mira los 10 sentidos tengo que robar los 15 sentidos que tienen su cabeza bueno bueno mi gente mujeres principalmente que andan por ahí durísima amarrando los hombres este señor le recomienda que él que él es experto en eso al final de la entrevista yo voy a pedir que lees un número de teléfono para que él todavía aún no tiene la tal porque como sé como le digo él vino con territoria porque él quemó el altar por circunstancias él va a poner su altar y él va a dejar el número de teléfono ahí para que ustedes mujeres o hombres que quieran amarrar a sus mujeres de contarte con este hombre que dice que el experto en eso así que vamos a seguir la historia para que él siga contando y así ustedes puedan ver de qué se trata mira para un tal de personas no es de que usted ve el otro va a ser tu va a ser no a donde está el sal sale sal azúcar y azúcar cuando usted ve las dos personas dos parejas de una casa tan rebelde que no quieren vivir ellos quisieran vivir bien hay amor pero hay algo que está intentando para que ellos todo el tiempo tienen guerra a vecinos malos hay envidia hay todo ante mí yo pongo los parejas como si fuera miel de abeja dulce como un pan pero también tratándose del tema de amar y amar y eso que es el tema más importante porque tú sabes que estamos en dominicana y en dominicana eso es la brujería eso es primera clase cuando una mujer se aleja de un hombre supuestamente es porque no lo quiere verdad entonces cuando van donde ti a que tú se lo sólo se lo devuelva tú lo devuelvo con el mismo amor de como eso porque obligado que tiene que estar con ella explícame no 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 con más amor con más dulce ahí vuelve la flor y florece como el primer día usted 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 mucho un plátano que está haciendo así cuando se levanta se empolla mira frequecita así mismo vuelve ok está bien tú sabes que algunos brujos no son todos hechiceros algunos dicen que saben trabajar y otros que sí pero por ejemplo cuando uno va de un brujo hace un tipo de trabajo de esa magnitud que no funciona que fue lo que le hizo el brujo a uno ahí que no hubo usted no hubo no hubo como esa como ese contacto no 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 mira qué pasa es como yo te digo no es ver ver el otro volando para tú que que tú va a volar tú tienes que las tú tienes que nacer con ese don su no su teno nació con ese don la macate porque yo te digo yo 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 salí una raíz de mi terio de parte de mi abuela de parte de mi papá somos vender desde chiquito desde raíz yo trabaja con agua de la llave que tú naciste con eso esos son los brujos verdaderos verdad sí 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 y yo tuve un tiempo yo no le daba valor a eso yo era bajo en la calle andaba bebiendo ya tú sabes como si fuera loco pero no porque yo quería no 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 es porque yo quería no porque los misterios cuando ellos quieren que tú reciba ellos que pongan ellos a sientar para que ellos trabajan con usted usted tiene que coger pela para que usted sabe lo que usted tiene en la mano una pregunta y como tú te diste cuenta que tú podías trabajar con santo a qué edad tú empezaste a eso explícale público bueno mi hermano yo vivía como matando con mi papá mi papá es pela mi papá me decía me daba consejo yo no me llevaba el consejo mi papá me ponía negocio y mierda para negocio que yo no quería hacer nada y ahí llegó un momento yo decía señor llegó un momento tengo que cambiarme tengo que cambiarme yo no puedo estar todo el tiempo ya yo soy grande y ahí yo hallé un haitiano que de haití ahí comenzamos a hablar 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 y yo tú viene explicando lo que estoy pasando y él me dice mira yo te voy a llevar mi país busca tanto agarré verdad busqué 25 mil pesos bajé con el país y cuando bajé para ti él me llevó a un hoyo cuando yo llegué estaban estaban los sacos de dinero como si fuera hoy es saco de carbón y me decía el brujo cuántos sacos que tú quieres de cuarto de dinero y yo decía como gratis medio gratis no tú me da un pollo me da una gallina yo le dije no yo puedo ser pobre mi mamá no puede ser pobre mi papá no puede ser por mi hermano no yo puedo estar loco yo no voy a vender ni mi hermano ni mi hermana no no el dinero se acaba y ese dolor está ahí todo el tiempo y yo le yo vine a buscar algo para saber por qué estoy andando en la calle no tengo dormitorio no tengo yo dormía para acá dormía para acá yo no tenía sitio para vivir yo llegué a tener dos hijos barro yo no llegué a mantener ninguno porque estaba yo loco en la calle y llegó un momento el haitiano me puso en buen camino y medio cuando el brujo me comencé a trabajar medio mira usted tiene un misterio que quiere que tú lo pone haciendo para trabajar yo le pregunté cuál misterio me dice mira tú tienes a san miguel a que de nivo agua de nivo y el brujo medio y ese muerto que anda donde tú vas está ese muerto atrás de ti oye no es un sitio que yo paso me dicen y ese muerto que tal es hay personas pero quién te lo dice otro brujo o una persona más fuerte que yo en haití más fuerte te ve te te ve los los santos me violó lo espiritual también y él me dice mira yo te voy a llevar en otro sitio para tú con firma de verdad me llevó a otro sitio y yo de decidió del día él yo quiero comprar un diablo para trabajar como se paga en que le dije yo le dije yo quiero un diablo para trabajar le dijiste al otro brujo allá en haití y medio tú quiero un día para trabajar yo le dije sí me dio como como tú lo quieres sangre con sangre dinero con dinero yo leyendo dinero por dinero yo pago cuando el diablo comencé a trabajar para yo ya pagar me decía no aquí se compra diablo por sangre y yo le decía no y de ahí me con un dolor pero está bien para ti y hablo por sangre pero qué tipo de sangre eso es sacrificio eso es sacrificio ese va a suponer yo pasa el trato todos los años en dios traigo una persona yo no soy dios yo no puede traer persona el dios tiene que traer persona yo no lo que yo estoy buscando mi pan mi comida de misión de mi mujer y de mi amor de un buen amigo está bien una pregunta y ahora como tú te estás haciendo con tu familia con tu esposa que como tú consigues el pan de cada día bueno por el momento dios me todo el tiempo dios tiene un proceso conmigo en el camino abierto yo consigo mi pan no es como como estaba el pan no como estaba el pan pero yo voy a volver en lo mío otra vez plantado se dice amén si dios quiere que tú le puedes o sea que me es que corto mensaje tú le puedes mandar a por lo menos a un grupo a un brujo una persona que quiera que viva del altar y por las razones que quiera quemar al altar que tú le puedes mandar decir para que no sucedan no sigan sucediendo otro tipo de situación bueno yo lo digo a mi gente el que tiene lo de ellos darle valor el que está en evangélica que cuide su biblia y el que está afuera que puede su satana porque la esa pela de emiterio una pela mira bien fuerte es un castigo demasiado malo y le digo a mi brujo otra vez señores antes que mal convierten se no de que va a tomar que mal a los locos tú vas a comer lodo porque yo que estoy hablando ahí ya yo ha pasado y ha pasado de más no te han salido a ti de noche caminando o tú no habito ese lance sí que te han pasado algo como como no te va a mostrar esos santos como que ellos quieren volver contigo que ha pasado tiene nada de eso mi hermano yo sí yo 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 he hecho sueño como yo que me la van a yo esos sueños que gente me están dando fuego a sí mismo porque yo te estoy hablando yo que está delante tipo que ya está yo que yo no aguanto y yo lo dio a mí a los brujos que no se pone a inventar eso porque mira es mejor usted agrada una soga nueva y te guinda la que te guinda una pregunta en lo económico que tú llegaste a tener en ese tiempo que tú durante trabajando la hechicería en lo económico bueno mi hermano yo te voy a hablar sincero yo no estuvo trabajando para guardar lo que yo tengo en mi mano es para trabajar para dar para repartir lo que necesita lo que que lo que están poniendo lucha para comprar buscar el pan yo haga llegó un tiempo yo cocinaba 30 40 libras de arroz todos los días yo aquí en la capital cuando los tigre los muchachos y querían brincar querían beber vayan tal colmado pide esto pide eso voy yo pago yo no estaba trabajando para guardar ni para comprar jipeta yo estaba a trabajar para buscar el pan cada días más ya cuál era el día que tú ejercía ese 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 trabajo tuyo hechicería cuál es cuáles de cuáles son cuáles eran los los días bueno yo trabajaba viernes viernes martes jueves pero donde yo trabajaba más apretado pero martes yo salía a las seis de la mañana entraba en el altar y yo entraba en mi casa para comer a las seis de la tarde porque porque ustedes los brujos cogen eso esos dos días martes martes 13 y viernes esos dos días cuáles son los o sea porque esos dos días viernes yo lo cogía para limpiar el altar echarle agua florida y el baluisa ese era yo no tanto trabajaba no bien en los míos los martes porque el martes un día caliente los trabajos se funcionan se andan rápido ya bueno mi gente ya usted está escuchando esta historia de este es brujo que quemó su altar sin media palabra le metió fuego y las cosas la salió cara vamos a preguntarle otra pregunta más a su esposa para que ella le envíe un mensaje a si alguien puede para que alguien no vuelva a cometer este tipo de errores y quemar su altar para que no le pase lo que están pasando qué mensaje usted le puede mandar señorita a alguien que usted cree que pueda volver a hacerlo de ustedes lo que lo que le pasó a ustedes bueno yo les recomiendo que no no hagan eso porque mira si lo hacen después de papá dios apela mira va a ser fuertísima van a andar van a tener que estar pidiendo si tienen vergüenza van a tener que soltar la vergüenza los muchachos gritándole por hambre ustedes no van a tener nada todos los caminos se van a cerrar completamente que van a decir hasta la muerte si tienen su misterio su altar la mambo sanzelos brujos denle valor si se ya no quieren seguir trabajando conviertan son y luego los queman una pregunta tú crees que una persona que por lo menos lleve por lo menos la mitad de la vida de trabajando hechicería haciendo todo tipo de trabajo tú crees que es factible dejar la hechicería y convertirse a cristo claro porque la hechicería el evangelio y la hechicería es prácticamente igual tú tienes que tener fe si tú eres era brujo tu agarrete convierto tiene que creer en el señor tenés fe para en oración para que el demonio que tú estaba trabajando no vuelve atento otra vez para que tú no caiga en tentación ya tú me dijiste que tú también entendía eso de hechicería como tú trabajaba monta o normal yo la carta lo leía hasta así como te sienta contigo y como tú leía claro también hasta así como te sienta contigo y montado yo no tenía que ver y que exista de monta si estoy no mario no salía venían desde yo lo llamaba este amigo una consulta pero entonces consulta lo tuco que utiliza ok y cuál es del santo que te montaba tira bueno o malo no era dulce y agarraba llamaba papá dios primero y después subía pero cuando tú habla de dulce que era cariñoso era algo algo muy diferente a lo que será que se le montaba al esposo tuyo y muy diferente era muy muy diferente pero pero no compartían entre el santo tuyo y el tanto de él eran amigos eran amigos y en qué tiempo ustedes van a volver a poner su altar para que la persona que vea esta entrevista y quiere hacer su trabajo que ya por lo menos espere ese momento bueno nosotros ya estamos en eso estamos en eso pero vamos a dejar contacto de nosotros estamos en eso nosotros no estamos trabajando como estaban antes pero gracias papá dios estamos tomando nuestra fuerza otra vez ok bueno pues mi gente ella va a proceder a dejar su número de contacto para que ustedes como ellos todavía no tienen el altar pero tienen su experiencia cualquier persona que ve la entrevista y quiera hacerle cualquier pregunta de eso que porque hay trabajo a veces que no funcionan trabajo que le han que le han hecho no funcionan entonces esa persona pueda pueda tener acceso a comunicarse con ellos para cualquier desahogo cualquier pregunta que ustedes quieran hacer de su número de teléfonos mi número es 8 49 398 82 64 ahí te puede comunicar de aguas a vela bueno bueno pues vamos a seguir a darle la palabra de nuevo al esposo al don para que él si tiene que aportar algo más entrevista que lo aporte tiene que decir algo más bueno lo que quiero decir a mi gente le pido a papá dios que me proteja el país el mundo entero que nos que nos cuide noche y día y que le consigue el pan cara de amar a todo lo que necesitaba y le mando también le pido a papá dios que me cuide al brujo daniel a mi comadre brunilda a toda mi gente que me apoyan le pido también le mando salud al presidente que trata vamos a trabajar bien para que siempre el país hay felicidad no es fuego lo que queremos para queremos agua y sombra para cubrir sol nada mi gente pues ya ustedes saben espero que me comenten abajo comenten abajo lo que vayan a ver la entrevista y nada esto es una entrevista más de solano tv show suscríbanse activen la campanita notificaciones para que de manera directa le puedan llegar nuestros contenidos solano tv show ah